hola soy lorenzo y esto es atareado con linux episodio 551 bueno la cuestión es que he decidido definitivamente construir hasta el más mínimo detalle de mí en torno de escritorio linux y dirás bueno esto es una auténtica locura bueno no es una auténtica locura tampoco es que lo voy a construir desde cero porque parto de una base vaya de una base brutal una base que me la ha dado prácticamente ya todo hecho simplemente tengo que personalizar algunas cosas adaptarlo a mi escritorio y añadir otras funcionalidades que creo que me van a venir bien pero sobre todo lo que estaba buscando es coherencia es consistencia es tener un entorno de escritorio que sea lo que exactamente yo necesito pero personalizado a mis funcionalidades básicas y sobre todo que tenga un telling window manager dicho esto esto es algo que prometí que no iba a hacer algo que en episodios anteriores del podcast dije que prometía que no me iba a meter a fondo en esto pero donde dije digo digo diego y me he convertido en un auténtico político uno de estos que prometen cosas y que luego a la hora de la realidad no hacen absolutamente nada o hacen lo que les dé la gana ahí lo dejo decirte que este episodio del podcast es un episodio del podcast introductorio en tanto en cuanto no va a ser un episodio del podcast completamente aislado sino que a lo largo de las próximas semanas volveré a este episodio del podcast para darle continuidad esto es un trabajo en progreso un desarrollo en progreso en el que voy a ir dotándole de funcionalidades con el paso de los días o de las semanas mejor dicho así que en este episodio del podcast te voy a contar hasta dónde he llegado el próximo episodio del podcast sea de otra cosa totalmente distinta a esta seguro a lo mejor hablo de docker o vete a saber de lo que hablo pero probablemente la semana que viene o la siguiente volveré a este tipo de episodio del podcast a contarte los avances que he tenido porque la verdad es que sí que he cumplido una cosa de las que quería cumplir y es no meterme a fondo en una sola en personalizar mi entorno de escritorio y olvidarme de todo lo demás aunque más o menos ya te diré así que vamos al turrón voy a contarte exactamente de qué va esto de crear tu escritorio linux y cómo lo estoy haciendo y bueno darte las pistas para que tú también lo puedas hacer vamos al turrón y para ello un paseo por el pasado hace ya algunos años que esto de los styling window manager han venido a formar parte esencial de mi vida digital en tanto en cuanto pues mi entorno de escritorio actualmente bueno mi funcionamiento actualmente es un styling window manager si acabas de llegar al podcast contarte que esto de los styling window managers son gestores de ventanas de tipo mosaico donde tú no eliges dónde van las ventanas sino que las ventanas se ponen o se posicionan de forma completamente automática si no yo te recomendaría que escucharas alguno de los episodios anteriores del podcast que hablo de los styling window manager y de las ventajas que tienen la cuestión es que para mí el uso de un styling window manager ha supuesto un cambio en mi productividad brutal actualmente yo utilizo mi equipo de escritorio única y exclusivamente para preparar artículos para el podcast bueno artículos guiones para el podcast guiones para los vídeos grabar los vídeos grabar los podcast preparar artículos para tareao punto es en fin todo lo que se refiere al proyecto a tarea punto es y precisamente los styling window manager me han dado dos cosas la primera es una una versatilidad no una productividad era lo que estaba buscando una productividad brutal porque me permiten trabajar de una forma muy cómoda muy práctica desplazarme en todo en todas las ventanas sin utilizar el ratón por completo y luego por otro lado me han dado a su vez una fuente de inspiración a la hora de crear artículos vídeos blogs me ha dado una fuente de inspiración porque claro esto es todo un mundo de desconocido anteriormente para mí actualmente sí que ya me he metido pero conforme te metes esto es un auténtico agujero negro aquí un rabbit hole un agujero de conejo porque ahí entras entras en la madriguera y esto no tiene fin empiezas a descubrir distintos styling window manager distintos entornos distintos en fin todo un mundo de opciones y posibilidades y aquí es donde lo enlazo con la siguiente cuestión que el puzzle de herramientas y es que básicamente la mayoría de los styling window manager que te puedas encontrar son styling window manager o gestores de ventanas lo voy a llamar a partir de ahora gestores de ventana que es lo que es que no tienen todas las funcionalidades de un entorno de escritorio adolecen o carecen mejor dicho de determinadas determinadas cuestiones de determinadas herramientas que permiten que un gestor de ventanas sea un entorno de escritorio por ejemplo no tienen una barra superior que te diga las cosas como son no te informan del tiempo de la hora en fin de todo esto no tienen tampoco una una un lanzador de aplicaciones no tienen un gestor de notificaciones incluso hay determinados gestores de ventanas que ni siquiera tienen lo que son los decoradores que te permite crear sombras transparencias etcétera etcétera todo esto lo vas añadiendo lo vas incorporando poco a poco y esto como te digo ya lo he contado en otros episodios del podcast pero quería redundar en esto para pues un poco afianzar qué es lo que voy a hacer y hacia dónde voy entonces como estás viendo todo esto es un puzzle de herramientas una gran cantidad de herramientas que bueno pues tienes que mantener tienes que cuidar tienes que preocuparte tienes que bueno tienes que darles un poco de cariño y esto desde mi punto de vista tiene básicamente tres problemas el primero de los problemas evidentemente va relacionado con la cantidad de herramientas que tienes que instalar para dotarle de todas esas funcionalidades de las que un gestor de ventanas carecen como te digo pues tienes que dotarle de las notificaciones de los sombreados de la barra de tareas del lanzador y todo esto son distintas herramientas esto sí linux tiene una gran ventaja y es el vasto ecosistema de herramientas que tienes a tu disposición en herramientas para crear barras hay cientos de hecho en el en atareado punto es puedes encontrar hasta un tutorial dedicado a polibar que lo que te cuenta es como puedes crear al más mínimo detalle tu barra de estado pero igual que eso también tienes otras como lemon bar o como status bar o status rs en fin hay una gran cantidad de barras de herramientas disponibles para que tú puedas hacer lo que quieras y como quieras igual que esto tienes también las notificaciones yo hasta hace poco estaba utilizando una herramienta que se llamaba danst d-u-n-s-t pero bueno es otra herramienta que había que mantener igual que los lanzadores de aplicaciones pues estaba utilizando rofi igual que esto pues hay otras distintas herramientas que puedes ir añadiendo incorporando a tu gestor de ventanas para convertirlo en un entorno de escritorio básicamente esto se trata de un poco como linux un frankenstein en tanto en cuanto tienes distintas piezas de distintas funcionalidades esto me recuerda mucho a la película de el jovencito frankenstein que el doctor frankenstein iba recopilando las mejores piezas las mejores bueno mejor dicho los mejores órganos a lo largo y ancho de todo el mundo mundial para conseguir crear al monstruo bueno lo que luego se convertía en el monstruo pues esto es exactamente igual o lo mismo que linux linux está montado de distintas piezas que están desarrolladas por distintos desarrolladores y que probablemente ninguna de estas piezas tenga relación con la anterior aquí sucede lo mismo en el caso de danst o en el caso de rofi son herramientas que han sido desarrolladas por distintos desarrolladores sin ningún tipo de relación y por esto pues tienen apariencias completamente distintas una de otra por esto a su vez también no tienen ningún tipo de interrelación no tienen ningún tipo de intercomunicación entre unas y otras son piezas completamente aisladas y que para nuestro propio beneficio las vamos uniendo y montando en nuestro sistema y es precisamente este el segundo de los problemas de los que te vengo a hablar claro el primero es evidentemente mantener todas este ecosistema de piezas pero el segundo es pues que cada pieza tiene su padre y su madre y su estética completamente diferenciada y si lo que quieres crear es un entorno de escritorio perfectamente homogéneo pues aquí tienes un verdadero problema porque como te digo cada pieza es de su padre y de su madre y cualquier parecido entre una y otra es fruto de la casualidad y luego el tercer problema también te lo he ido adelantando y es la interoperabilidad entre las distintas herramientas entre las distintas piezas de tu puzzle si tienes rofi si tienes danst pero no hay ninguna relación entre ambas no hay comunicación entre ambas tú no puedes lanzar una cosa desde otra no puedes comunicarlas esto todos son inconvenientes en el episodio 543 del podcast te hablé sobre precisamente widgets con javascript en linux y esto es precisamente lo que vengo a contarte y lo que te contaré en estos próximos episodios del podcast porque esta es la herramienta que viene a sustituir al puzzle una única herramienta que viene a reemplazar a todas estas herramientas independientes que teníamos hasta el momento pues una herramienta que va a reemplazar la barra de estado que va a reemplazar a dance que va a reemplazar a polibar que va a reemplazar al gestor de bluetooth que va a reemplazar a todo lo reemplazable con la gran ventaja de que al final pues damos solución a los tres problemas que te acabo de contar qué problemas pues por un lado es que en lugar de tener una mirada de aplicaciones para completar el gestor de ventana y convertirlo en un entorno de escritorio lo que vas a tener una sola herramienta una sola herramienta con lo cual solamente tienes que mantener una herramienta lo siguiente es que como todo es una única herramienta todas las piezas que vas a ir construyendo van a tener la misma estética todas las mismas aspecto visual todo va a parecer exactamente lo mismo no es que lo vaya a parecer es que todo es lo mismo y por último es la interoperabilidad y de nuevo estamos en la misma como estamos hablando una herramienta tú desde otras partes de la herramienta puedes lanzar distintas operaciones puedes por ejemplo hablar directamente con su hay puedes gestionar directamente el bluetooth y todo desde dentro de la misma aplicación claro que como ya te puedes imaginar esto también tiene sus inconvenientes y el primero de los inconvenientes es que se trata de una única herramienta y que además actualmente solamente tiene un único desarrollador o por lo menos un desarrollador principal y esto es realmente peligroso porque si este desarrollador en un momento determinado decide abandonar el desarrollo pues o bien lo puedes continuar tú o tienes otro problema luego el siguiente de los problemas con los que te puedes encontrar es que tienes que tener conocimientos de javascript y no solamente conocimientos de javascript porque si ya tienes conocimientos de javascript puedes pensar bueno pues me lanzo aquí y ya voy a triunfar como la coca cola pero no es así porque además necesitas conocimientos de gtk necesitas conocimientos de gtk para pues conocer el ecosistema de herramientas de vaya que necesitas conocer el framework para poder trabajar con él y luego que se trata de una aplicación que desde mi punto de vista no está suficientemente madura hay cosas que actualmente están un poquito verdes y que hay de que darles cariño para que continúen dicho todo esto la verdad es que como ya te dije en el episodio 543 yo estoy verdaderamente emocionado con esta herramienta y tan emocionado que decidió tal y como has visto en el título del episodio del podcast lanzarme a crear mi propio entorno de escritorio bueno realmente no es así porque realmente estoy partiendo de eso ahí y realmente tampoco es así porque gran parte yo te diría que actualmente el 95% de mi entorno de escritorio es exactamente un entorno de escritorio completamente heredado toda la configuración de ags que estoy utilizando actualmente ya estaba hecha yo simplemente lo que he hecho ha sido lo que te voy a contar a partir de ahora y voy a empezar por lo primero que es su hay y 3 y el socket y es que el primer problema con el que me encontrado al montar todo esto es el socket toda esta herramienta todo esto ags o toda la configuración que había encontrado se trata de una configuración que estaba desarrollada para hyperland sobre hyperland ya te estuve hablando en otro episodio del podcast estuve profundizando sobre él y sobre las maravillas que es y también te dije que actualmente pues lo había tenido que dejar de lado porque estaba consumiendo muchos recursos y estaba a la espera de una nueva actualización para volver a utilizar hyperland en ese impas surgió la posibilidad de volver a su hay pero antonio desde aquí le tengo que dar las gracias siempre por todas las sugerencias que me pone y sugerencias que son verdaderamente espectaculares me pone cosas que en la vida he visto en la vida me había imaginado que existieran en fin que estoy súper agradecido a todos sus comentarios bueno pues antonio me recomendó que probara su hay fx que es su hay pero con efectos y efectivamente es una solución brutal pero no funciona igual que hyperland hyperland bueno pues tiene su socket igual que su hay y tres tienen su socket si no sabes lo que es un socket bueno básicamente es un protocolo o es un punto de comunicación donde tú te puedes conectar enviarle mensajes y recibir mensajes y estar a la escucha para ver qué es lo que está sucediendo y es algo que viene fantástico precisamente para esto que estamos haciendo un entorno de escritorio porque tú a través de ese socket vas a saber si has cambiado por ejemplo con el ratón te has desplazado desde una ventana a otra o has cambiado de espacio de trabajo cuando cambies de espacio de trabajo tú lo vas a saber con lo cual vas a poder informar al usuario de que ha cambiado de espacio y evidentemente el usuario sabe que ha cambiado de espacio porque él ha sido el que ha movido el que ha movido el que ha movido el ratón pero bueno dicho esto sabe que lo ha hecho pero lo importante aquí es la experiencia de usuario es que el usuario no solamente haya cambiado de espacio de trabajo sino que sea consciente tenga la sensación de que realmente lo ha hecho bueno pues todo esto a través del socket lo puedes hacer porque siempre estás a la escucha y cada vez que te manda un mensaje tú sabes que ha hecho algo y lo puedes recibir igualmente también puedes mandarle mensajes como puedes mandarle mensajes de que cambie automáticamente de espacio de trabajo o que cambie de ventana o que ponga el foco en otra ventana todo eso lo puedes hacer a través del socket que es lo que sucede bueno pues lo que sucede es que yo en mi como te diría en mi espabilamiento máximo pues se me ocurrió que simplemente con cambiar el la dirección del socket de hyperland al socket de i3 pues bueno al socket de eso hay en este caso funcionaría igualmente y no los protocolos que el o el mejor dicho el protocolo que utiliza el hyperland es distinto del protocolo que utiliza su hay me da la impresión porque no lo he visto con detalle que el protocolo de hyperland es mucho más sencillo mucho más intuitivo mucho más pensado en el desarrollador pero bueno he tenido que investigar sobre el protocolo de i3 que es el mismo que el de su hay he tenido que extraer de ahí ir cambiándolo poco a poco ya te digo que yo en mi espabilamiento máximo lo cambié ya que yo no funcionaba así que el primer paso que hice fue quitar todas las referencias que hacían a hyperland de manera que empecé a utilizar este estas ayudas al complemento a estas ayudas al entorno de escritorio o al gestor de ventanas sin esa funcionalidad y claro si estás utilizando su hay pero como te digo hay un problema o sea yo sé que he cambiado de ventana se ha cambiado se ha cambiado de espacio de trabajo pero necesito tener confirmación de ello necesito verlo necesito que esté allí necesito que cuando yo estoy en una ventana cuando yo estoy en espacio de trabajo saber que estoy en ese espacio de trabajo y eso es realmente interesante y realmente fundamental así que bueno pues eso es lo que he estado haciendo durante la última semana en esta última semana pues lo que he estado haciendo ha sido básicamente adaptar todo lo que había de hyperland para su hay para poder utilizarlo bueno para su hay y para i3 aunque para i3 todavía no es completamente funcional por determinadas cuestiones que tengo que averiguar todavía pero bueno ya te digo el primer error que cometí fue básicamente pensar que el protocolo de hyperland era completamente compatible con el protocolo de i3 y no lo es luego la siguiente es que faltan herramientas para tratar el protocolo de i3 quiero decir en todo este framework que hay en todo este framework ags pues no hay herramientas para i3 y he tenido que ir creándolas y luego he necesitado evidentemente recurrir a la documentación de i3 ipc que es el protocolo de comunicación de i3 y además he tenido que apoyarme en una librería de python para poder entender con detalle pues todo lo que había quiere decir no he utilizado la librería de python pero sí que he sacado conclusiones así que he extraído ideas de todo lo que había en la librería de python para poder adaptar pues todo el funcionamiento de su hay gran parte del trabajo tengo que decirte que ya está implementado pero no todo todavía me quedan cosas por actualizar y por pulir por ejemplo en la barra de estado actualmente se muestran los espacios de trabajo que ya o sea que están habilitados quiere decir yo tengo por ejemplo ahora 10 espacios de trabajo bueno pues actualmente a mí me aparece en la barra superior 10 bolitas 10 circulitos indicándome cuántos espacios de trabajo tengo a su vez también tengo una no sé no sé cómo se llama una elipse no es bueno algo similar a una elipse de color azul que me indica en qué espacio de trabajo me encuentro y además también puedo marcar qué espacios de trabajo están ocupados es decir en qué espacios de trabajo hay ventanas ya hay cosas en funcionamiento todo eso ya está implementado y todo eso ya lo tengo además he añadido un tooltip es decir esas burbujas que aparecen cuando te sitúas sobre una ventana donde te dice exactamente en qué espacio de trabajo tienes bueno realmente ahora lo que te dice es el número claro esto no da mucha información porque si tengo 10 espacios de trabajo y me sitúo sobre el 8 pues sé que estoy en el 8 pero lo que sí que voy a hacer es que cuando me aparezca esa burbuja en lugar de que aparezca el espacio de trabajo en el que me encuentre lo que me muestre sean las ventanas en mejor dicho las aplicaciones que se encuentran en ese espacio de trabajo eso sí que sería muy interesante y qué me queda por por hacer de esta parte pues lo que me queda o sea quiero decir me refiero a la parte del shock de docker bueno lo primero es limpiar el código porque estaba haciendo pruebas está haciendo distintas combinaciones he estado viendo cómo funcionaba todo mejor y la verdad es que tengo el código súper enguarrado es una verdadera cochinada así que lo tengo que comentar lo tengo que arreglar lo tengo que dejar bastante aseadito además he cometido un error y es que he intentado reaprovechar parte de la estructura que había para hyperland para swipe y realmente no es exactamente lo mismo lo tengo que tengo que deshacer por así decirlo esa estructura que había y configurarlo de mi manera luego lo siguiente que tengo que hacer es pues mantener un listado de todas las aplicaciones que tengo activas para luego reaprovecharlo precisamente en esto que te he dicho del tube tip pero eso lo tengo que hacer y luego tengo algo fundamental que es habilitar los widgets sí básicamente este gestor de widgets y del que hablé en el episodio 543 bueno pues ese gestor de widgets lo he tenido que deshabilitar porque me estaba dando errores precisamente porque utilizaba parte de hyperland ahora como ya tengo migrado todo esto a swipe pues este problema no lo tengo y lo tengo que volver a habilitar pero esto ya te lo contaré en una próxima entrega de esta serie de episodios de cómo he conseguido hacerlo así que más o menos esta es la situación actual en lo que se refiere a el funcionamiento con swipe ahora mismo es completamente funcional en tanto en cuanto yo sé en qué espacio de trabajo me encuentro cuántos se encuentran ocupados y me he conseguido reemplazar algunas de las piezas que estaba actuando o que estaba utilizando anteriormente como por ejemplo rofi la primera de las herramientas y una de las herramientas que me viene acompañando durante años es rofi esta herramienta que es un lanzador de aplicaciones pues me ha acompañado desde bspwm pasando por i3 llegando a swipe bueno pues hasta ahora todas esta o este lanzador de aplicaciones pues lo está utilizando pero como te digo gracias a gs pues este lanzador de aplicaciones ya no me hace falta ahora directamente puedo lanzar a gs directamente utilizando o sea perdón que me he liado ahora ya puedo lanzar las aplicaciones utilizando precisamente a gs con a gs ya tengo una herramienta que que ya estaba implementada anteriormente que lo que me permite es lanzar esto pero no solamente sustituido rofi como te digo es sustituir bueno y decirte una cosa una de las cosas que me gustan de rofi es que te permite utilizar una bueno te permite buscar o te permite realizar búsquedas con lógica difusa es decir que no tienes que poner exactamente firefox sino que puedes poner ffx y él la encuentra bueno pues actualmente con la herramienta que hay implementada en javascript para hacer esto y utiliza que utiliza a gs no está utilizando fuji finder en la lógica difusa pero esto lo voy a implementar porque la verdad es que me gusta mucho bueno como te digo rofi lo tengo reemplazado me falta reemplazar rofi emoji que es para mostrar emojis que cada vez los utilizo más y luego reemplazar algunas herramientas como puede ser la de salida que con su hay estaba utilizando w l logout bueno w logout pues está la reemplazado por la propia implementación que trae o gs que es power menú con power menú pues yo simplemente puedo pulsar la combinación de teclas y me sale un bonito menú donde me dice las opciones de salir reiniciar salir de cerrar la sesión o apagar eso por un lado y como te digo también tengo el lanzador de aplicaciones este también está habilitado y luego hay otra herramienta pero que aquí sí que he utilizado una herramienta de terceros que es hyper hyper que es de hyperland hyper picker que es para básicamente capturar colores es decir coger un color sacar el color de una porción de la pantalla esto evidentemente en general no tiene mucha utilidad pero en mi caso particular sí porque como estoy adaptando los colores y dándole coherencia todo el entorno de escritorio pues tiene mucho sentido y luego por último y para terminar me queda fundamental como te he dicho el tema de los de los widgets del fondo de pantalla y una de las cosas que me está dando más dolores de cabeza que es el bluetooth el bluetooth actualmente me está dando muchos problemas y me está dando muchos problemas no el bluetooth en sí sino la integración del bluetooth con ags esto probablemente me lo voy a dejar hasta el final quiero decir que va a ser un desarrollo que lo haré en el último momento y es que sacar todas las herramientas todas las aplicaciones todos los dispositivos que están utilizando en este momento el bluetooth cambiar de bluetooth utilizando un entorno gráfico todo este tipo de cosas pues no está funcionando del todo bien y no sé exactamente cuál es el problema pero cada vez que pongo el bluetooth aquello se descuajeringa un poco así que nada esto es un poco el estado de cómo se llama la situación no lo sé bueno la situación de mi entorno de escritorio actualmente ya te digo en próximos episodios del podcast entraré con más detalle a contarte pues distintas partes o las cosas que haya implementado probablemente lo siguiente van a ser los widgets porque les tengo unas ganas que no es normal esto de poder tener mis widgets en mi entorno de escritorio widgets personalizados para lo que a mí me dé la gana pues me resulta súper interesante así que va a ser lo primero que bueno primero tengo que acometer esto esto será primero sí lo de ponerle los nombres de las aplicaciones que están en cada espacio de trabajo y lo siguiente lo siguiente que voy a hacer va a ser el tema de de los widgets recordarte bueno y con esto más o menos te he contado un poco como te decía el estado de mi entorno de escritorio ahora lo siguiente es y va a ser muy rápido es contarte que para el próximo año tenemos votaciones para ver qué proyectos vamos a llevar en forma conjunta entre todos establecido cuatro proyectos puedes entrar en atareado con linux y vas al apartado de proyectos 2024 y allí puedes ver los cuatro proyectos y puedes elegir el que quieras son proyectos que están pensados en programación un proyecto en python para crear tu propio bot de telegram un proyecto en javascript para precisamente lo que te estoy contando ahora que es un entorno de escritorio un proyecto para en base para un exactamente lo mismo y luego en otro último proyecto que es con rust que es para crear una ventana mejor dicho un una hoja de inicio o una web de inicio estos son los proyectos puedes entrar en atareado con linux en telegram y votar el que tú quieras ya dije yo que más o menos si conseguimos reunir entre 10 y 20 personas por proyecto pues ese proyecto lo llevaremos para adelante y nada más espero que te haya gustado este nuevo episodio del podcast y que lo hayas disfrutado tanto como estoy disfrutando yo esto de crear mi propio escritorio linux nada más recordarte que este es un podcast de la red de podcast de sospechosos habituales puedes seguir la red de podcast de sospechosos habituales en telegram en t.me barra win tablet info y poco más recordarte que la vida son dos días y uno ya ha pasado así que disfruta como si no hubiera mañana y si puede ser con linux y sobre todo creando tu propio escritorio linux mejor que mejor un saludo y nos escuchamos el próximo jueves hasta luego